Atributos de Dios por A. W. Pink Capítulo 10 La fidelidad de Dios La infidelidad es uno de los pecados más prominentes de estos días malos. En el mundo de los negocios, salvo excepciones cada vez más raras, los hombres no se sienten ligados ya a la palabra empeñada. En la esfera social, la infidelidad conyugal abunda por todos lados. Se quebrantan los sagrados lazos del matrimonio con la misma facilidad con que se desecha una prenda vieja. En el ámbito eclesiástico, miles que prometieron solemnemente predicar la verdad, la atacan y la niegan sin escrúpulo alguno. Ningún lector o escritor puede pretender ser inmune a este terrible pecado. ¿De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo y a la luz y los privilegios que Dios nos ha confiado? ¡Qué alivio! ¡Qué inefable bendición es levantar nuestros ojos de esta escena de ruina y ver a Aquel que es fiel en todas las cosas y en todo tiempo! Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Deuteronomio 7, 9. Esta cualidad es esencial a su ser, sin ella no sería Dios. Para Dios ser infiel supondría obrar en contra de su naturaleza, lo cual es imposible. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda Timoteo 2, 13. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Es como si estuviera vestido de ella. ¡Oh Jehová, Dios de los ejércitos! ¿Quién como tú, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? Salmo 89, 8. Asimismo, cuando Dios se encarnó, se dijo de él, Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 11, 5. ¿Qué palabra la del Salmo 36, 5? Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de la comprensión finita. Todo lo concerniente a Dios es inmenso, grande, incomparable. Él nunca olvida, ni falta a su palabra. Nunca la pronuncia con vacilación. Nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y cada profecía, cada pacto establecido y cada amenaza, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Números 23, 19. Por ello, exclama el creyente, Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Los ejemplos acerca de la fidelidad de Dios son muy abundantes en las Escrituras. Hace más de cuatro mil años, Él dijo, Mientras la tierra permanezca, no cesará la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Génesis 8, 22. Cada año que pasa, es una nueva prueba del cumplimiento de esta promesa por parte de Dios. En Génesis 15, leemos que Jehová declaró a Abraham, Tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y en la cuarta generación volverán acá. Versículos 13 al 16. Los siglos siguieron su curso, y los descendientes de Abraham gemían mientras cocían ladrillos en Egipto. ¿Había olvidado Dios su promesa? No, por cierto. Lee Éxodo 12, 41. Y pasados los cuatrocientos treinta años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Dios, hablando por el profeta Isaías, declaró, He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Capítulo 7, versículo 14. De nuevo, pasaron los siglos, pero, venido al cumplimiento del tiempo, Dios envió su hijo, nacido de mujer. Gálatas 4, 4. Dios es veraz y su palabra de promesa segura, En todas sus relaciones con su pueblo, él es fiel. En Dios puede confiar el hombre. Nadie ha confiado jamás en él en vano. Esta verdad preciosa la vemos expresada en cualquier lugar de la Escritura, porque su pueblo necesita saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino. He aquí el fundamento de nuestra confianza. Pero, una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina, y otra muy distinta, obrar de acuerdo con ella. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero, ¿contamos realmente con su cumplimiento? ¿Esperamos en realidad que él haga por nosotros todo lo que ha dicho? ¿Descansamos con seguridad absoluta en las palabras? ¿Fiel es el que prometió? Hebreos 10, 23. Hay épocas en la vida de todos los hombres, hasta en la de los cristianos, cuando no resulta fácil creer que Dios es fiel. Nuestra fe se ve lastimosamente probada, nuestros ojos están oscurecidos por las lágrimas, y no podemos acertar a ver la obra de su amor. Los ruidos del mundo aturden nuestros oídos perturbados por los susurros ateos de Satanás, que nos impiden oír los suaves acentos de su tierna y apacible voz. Los planes que acariciábamos se han desbaratado. Algunos amigos en los cuales confiábamos nos han abandonado. Alguien que profesaba ser nuestro hermano en Cristo nos ha traicionado. Nos tambaleamos, intentamos ser fieles a Dios, pero una oscura nube le esconde de nosotros. Descubrimos que, para el entendimiento carnal, es difícil, mejor dicho, imposible, armonizar los reveses de la providencia con sus gratas promesas. Oh, alma vacilante, compañero de peregrinación que te has visto seriamente probado, pide gracia para prestar oído a la siguiente admonición. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Isaías 50.10. Cuando te ves tentado a dudar de la fidelidad de Dios, grita, vete, Satanás. Aunque no puedas armonizar el misterioso proceder divino con las declaraciones de su amor, espera en Dios y pídele más luz. Él te lo explicará a su debido tiempo. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Juan 13.7. Los resultados te demostrarán que Dios no ha olvidado ni defraudado a los suyos. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Isaías 30.18. ¿No juzgues al Señor con tu débil sentido? Confía en Él, en pero, y en su gracia. De la providencia tras el fruncido ceño, esconde, grato, una sonrisa. Tomad nuevo ánimo, santos temerosos. Las temidas nubes que os angustian, ricas en gracia son, y sobre vosotros, bendición de Dios derramarán. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Salmo 119.138. Dios no sólo nos ha hecho saber lo mejor, sino que nos ha escondido lo peor. Nos ha descrito fielmente la ruina que la caída trajo consigo. Ha diagnosticado fielmente el estado terrible que ha producido el pecado. Nos ha dado a conocer su odio inveterado por el mal y que éste debe ser castigado. Nos ha advertido fielmente de que Él es fuego consumidor. Hebreos 12.29. Su palabra no sólo abunda en demostraciones de su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas, sino que también recoge numerosos ejemplos de su fidelidad en la ejecución de sus amenazas. Cada etapa de la historia de Israel ejemplifica este hecho solemne. Lo mismo sucede en lo referente en lo referente a los individuos. Faraón, Acán y otros muchos son otras tantas pruebas de ello. Y así será contigo, querido lector, a menos que hayas acudido ya, o acudas a Cristo en busca de refugio. El tormento eterno del lago de fuego será tu porción cierta. Dios es fiel. Dios es fiel al proteger a su pueblo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Primera Corintios 1.9. En el versículo precedente se promete que Dios confirmará a los suyos hasta el fin. La fe del apóstol en la absoluta seguridad de la salvación de los creyentes se basaba no en el poder de sus resoluciones ni en su capacidad para perseverar, sino en la veracidad de aquel que no puede mentir. Dios no permitirá que perezca ninguno de los que forman parte de la herencia que Él ha dado a su Hijo, sino que ha prometido librarlos del pecado y de la condenación y hacerles partícipes de la vida eterna en gloria. Dios es fiel al disciplinar a los suyos. Es tan fiel en lo que retiene como en lo que da. Fiel tanto cuando envía penas como cuando concede alegrías. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer no sólo si estamos en paz, sino también cuando sufrimos la más severa reprensión. Este reconocimiento debe estar en nuestro corazón y no ser sólo algo de palabra. Es la fidelidad de Dios la que sostiene la vara con que nos hiere. Reconocerlo así equivale a humillarnos delante de Él y confesar que merecemos su corrección y, en lugar de murmurar, darle gracias. Dios nunca aflige sin razón. El versículo, por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, 1 Corintios 11.30, ilustra este principio. Cuando su vara cae sobre nosotros, digamos con Daniel, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Capítulo 9, versículo 7. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que, conforme a tu fidelidad, me afligiste. Salmo 119.75. La pena y la aflicción no sólo son compatibles con el amor prometido en el pacto eterno, sino partes de la administración del mismo. Dios es fiel, no solamente a pesar de las aflicciones, sino también por enviarlas. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Salmo 89, versículos 32 y 33. El castigo no es sólo reconciliable con su misericordia, sino también el efecto y la expresión de la misma. Cuánta más paz de espíritu tendría el pueblo de Dios si cada uno recordara que el pacto de amor divino le obliga a mandar corrección cuando es conveniente. Las aflicciones nos son necesarias. En su angustia me buscarán. Oseas 5.15. Dios es fiel al glorificar a sus hijos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5.24. Aquí se refiere a los santos que son guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos trata según nuestros méritos, pues no tenemos ninguno, sino según su propio gran nombre. Dios es fiel a sí mismo y a su propio propósito de gracia. A los que llamó, a estos también glorificó. Romanos 8.30. Dios hace una demostración plena de la permanencia de su bondad eterna hacia sus escogidos, al llamarlos eficazmente de las tinieblas a su luz admirable. Y esto debería asegurarles plenamente la certeza de su perseverancia. El fundamento de Dios está firme, 2 Timoteo 2.19. Pablo descansaba en la fidelidad de Dios cuando dijo, Yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda Timoteo 1.12. La comprensión de esta bendita verdad nos librará de la inquietud. Cuando estamos llenos de ansiedad, cuando contemplamos nuestra situación con temor, cuando miramos al mañana con pesimismo, estamos rechazando la fidelidad de Dios. El que ha cuidado de su hijo a través de los años, no lo abandonará cuando sea viejo. El que ha oído tus oraciones en el pasado, no dejará de suplir tus necesidades en el momento de apuro. Descansa en Job 5.19. En seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. La comprensión de esta bendita verdad refrenará nuestra murmuración. El Señor sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, y el descansar en esta verdad acallará nuestras quejas impacientes. Dios resultará grandemente honrado si, cuando pasamos por la prueba y la reprensión, tenemos buena memoria de Él, reivindicamos Su sabiduría y justicia, y reconocemos Su amor aún en la misma reprobación. La comprensión de esta bendita verdad aumentará nuestra confianza en Dios. De modo que, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. 1 Pedro 4.19. Cuando abandonemos confiadamente nuestras vidas y todas nuestras cosas en las manos de Dios, plenamente persuadidos de Su amor y Su fidelidad, nos contentaremos de inmediato con Sus provisiones, y nos daremos cuenta de que Dios lo hace todo bien. Gracias por ver el video.